Cuenten con el de Sur Dominicana, nosotros lo que estamos haciendo es el compromiso que tiene el presidente Luis Abinader de apoyar a los jóvenes, a la juventud, al deporte. Es un presidente que cree en eso y simplemente nosotros lo que estamos interpretando los sentimientos de este gobierno, del presidente Abinader, para que obras como estas se sigan llevando a cabo. 15 años que fue la última vez que aquí se jugó de noche, gracias al ingeniero Morrison y a su equipo de trabajo que verdaderamente desde los ingenieros, los técnicos que vinieron aquí nos catimaron esfuerzos, sacrificios. Gracias. Gracias. Gracias.